Álvaro, vamos Dejalo, dejalo que salga, por si, para salir Venga Álvaro Me va a quedar un poquito ahí No me diga eso No, hombre, la salida Venga Álvaro, venga Venga Álvaro Venga Álvaro Venga Álvaro No pasa, no pasa, no va a pasar Vamos Álvaro Álvaro nunca ha sido Venga Álvaro, venga Pásale, pásale Vamos Álvaro Pásale Álvaro, venga Álvaro Muy bien ¡Sí! ¡Qué bien, coño! ¿Cuánto ha hecho? Bueno, ha corrido más rápido que nunca El primer, la primera vez Nunca había bajado de 50 a la primera vez Está bien, está bien Es como... O sea... ¿sabe lo que jamás pillado? Yo nunca sabía terminar Tengo que terminar No, no, es que nunca fui capaz de terminar Porque está más hachao sin la teledad O lo ha hecho rabia O es que no... Nunca, nunca, nunca... ..es que lo...